Ahora Flores peleó y le ganó a dos hombros de San Lorenzo A ver, hay no solamente una cuestión de duelo táctico, sino también de actitud Lo que hiciste recién, como muestra un botón, en este caso una pelea individual, gana el Arsenal Y aparte es inteligente como le está planteando el partido, ya que le juega Con Caneo y Silva contra los dos centrales y luego López y Correa contra los dos laterales Mano a mano, muy difícil de contener para San Lorenzo Galinsky para Pipi, busca Valaria, saca Rosario Valencia La recuperación llega a Trención a través del futbolista Blanco Blanco por afuera, para Tito Vizelba, es gol de Cauterucci ¡Gol! ¡Blanco gol! ¡Gol! 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 De San Lorenzo la tocó Blanco, porque si no le entraba la tocó Blanco En la boca del arco, en una ráfaga Todo lo que había hecho Arsenal para llegar al gol Y tan poquito que hizo San Lorenzo y en una acción iluminada En una aparición de Villalba En el pase atrás al área, Cautericcio no llegó, pero atrás sí Blanco, sí Blanco y Radiante para cantar el gol En ocho minutos para que San Lorenzo En un minuto fugaz, furioso Encuentre el gol que tanto había buscado Arsenal Y merecía el equipo de Caruso Pero el fútbol es así Golpea a San Lorenzo y de paso Abre la puerta del campeonato y se mete en la tabla Arriba de todo Gana San Lorenzo, gol de Blanco Mirá si se iba lesionado Blanco se quedó, hizo el gol Y gana San Lorenzo, 1-0 ¡Gol! 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 Y lo dicho y repetido mil y millones de veces El fútbol es así Arsenal había hecho absolutamente todo en estos primeros minutos Sin embargo, buena combinación por la derecha Llegó Blanco para definir en la boca del arco Indudablemente vamos a ver un gran partido acá en el Bajo Flores Blanco la pone a larga, sacó Rosero Valencia Al costado, saque de manos, profe Yo entiendo la situación de los jugadores Que a veces resignar plata o esperar a quedar libre Pero vos tenés que jugar y Navarro acá no iba a jugar nunca Y me parece que va a un lugar para manejar la pelota parada En Cancha Chica Y esto lo hablé con Gorocito el domingo cuando vino a Al partido de la fiesta de los 20 años Y es un gol que le va a sacar mucho jugo de local Sí, bueno, esperemos Buscando la pelota Romanioli Atrás para Franco El izquierdo, no para Hugo Bueno, que tampoco es... No, 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 está claro Pelota que viene al área para Cauteruccio Gol, 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 gol Gol Que fácil, hacen todos Gol De San Lorenzo, Cautegol este gol, Cauteruccio se metió entre los centrales, la durmieron a la salida del saque de manos y de repente llegó el pase profundo al área para que Cauteruccio vaya de cara al gol y toque, con un suave toque al gol ante la salida de Andrada y con suspenso se metió la pelota en cámara lenta, despacito suavemente, en cámara lenta como cantaba Valeria, así entró la pelota. En el gol de Cauteruccio, en muy pocos minutos San Lorenzo empieza a encaminar un partido que había arrancado, créame, muy difícil y complicado, pero si yo le digo que a los 13 gana 2 a 0, usted no me lo va a creer, créame que es así, que la diferencia le hace la jerarquía que tiene San Lorenzo y lo mal que defiende Arsenal. Gol de Cauteruccio a los 13 minutos, San Lorenzo ya gana 2 a 0, Arsenal. Bueno, créame que cuando le anticipaba, le vaticinaba un gran partido, no me imaginaba que Arsenal iba a dar estas facilidades en su última línea, un pase profundo del cerebro de Romagnoli, una linda diagonal de Cauteruccio. Pelota arriba que busca Cauteruccio, la mitad de cancha recupera Ortigosa, del capa atrás atrás para que salga Wofareni, otra vez con Ortigosa, Ortigosa jugando hacia adentro, vino con Verón, de vuelta con Ortigosa, Ortigosa a largo, buena pelota, atención que avanza por la calle derecha para meterla a Verón, el centro de Verón a la área, Cauteruccio, lo pudo blanco, rebote y gol en contra. Gol de San Lorenzo, de San Lorenzo, bien entrado Verón, ¿hace cuánto? 20 segundos, la primera se la vieron para que vaya, para que corra. Verón fue, corrió hasta el fondo, la metió atrás al área, blanco llegó a tocarla, rozó la pelota, rebotó en Curbelo y se metió otra vez, con suspenso al lado del palo derecho del pobre Andrada que nada pudo hacer. 22 minutos, ya golea San Lorenzo, ya le muestra la chapa, le muestra la historia, le muestra el presente, San Lorenzo a Arsenal, San Lorenzo 3, Curbelo en contra, Arsenal 0. Y al minuto de entrar, Ortigosa mostró toda su calidad, armó una jugada por la derecha, lindo desborde de Verón, remate y un desvío, fue el gol de San Lorenzo, el 3 a 0, ¿qué le dice a Boca? Ahora jugás vos, jugás mañana con tu figura, ganá para ser primero.